Pero lo cierto es que aquí lo que se nota por parte del gobierno nacional es una clarísima ineptitud e improvisación. ¿Cómo es que le bajaron 70 mil millones de pesos en el presupuesto de los bomberos? ¿Cómo es que el gobierno Petro se lava las manos diciendo que es culpa de los alcaldes y los gobernadores? ¿Cómo pretende tomarse el manejo de la crisis en Bogotá diciendo que el gobierno va a intervenir en la crisis de Bogotá? ¿Intervenir cómo? Intervenir es quitarle al alcalde Galán que se está rompiendo el espinazo porque llevámoslo viendo tres días sin dormir. ¿Ahora qué? Todo es de una improvisación, de un mal manejo, de una chambonada, de una falta de gobernabilidad, pero sobre todo de una irresponsabilidad por parte de Petro y sus ministros, que uno ya no tiene cómo calificarlo, María Camila. Yo ya me quedé sin adjetivos en lo que tiene que ver con la ineficiencia, con la corrupción, con la ineptitud, con la estupidez de lo que hacen los funcionarios del gobierno nacional. Aquí comienza el Zuletazo. El Zuletazo, como todos los colombianos pendientes de lo que está pasando con un fenómeno del niño que tiene al país literalmente ardiendo. Felipe, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres acaba de entregar el informe en el que asegura que mientras grabamos este Zuletazo hoy jueves hay 31 incendios activos en el país, de los cuales siete están en Cundinamarca y dos en Bogotá. Esta es la región con más emergencias. Las consecuencias, todas. Para el medio ambiente, la fauna, la flora, la calidad del aire, el agua y el gobierno pensando en medidas como cuáles. Primero, pedir ayuda internacional. Segundo, declarar el estado de desastre natural por un año para darle manejo a la situación. Y tercero, como si fuera poco, tomar el control de la atención de la emergencia en Bogotá sumado a que van a cambiar por tercera vez el director de bomberos de Colombia. Es claro que el gobierno no estaba preparado. A pesar de que el país sabía y que el mismo gobierno había dicho que venía el fenómeno del niño, al gobierno nacional lo cogió por sorpresa y algunos de los, digamos, de los gobiernos departamentales o locales. Pero lo cierto es que aquí lo que se nota por parte del gobierno nacional es una clarísima ineptitud e improvisación. ¿Cómo es que la unidad de gestión de riesgo no le quiso dar, a pesar de tener un millonario presupuesto, los 500 mil dólares que pidió la Fuerza Aérea Colombiana para el mantenimiento del tanque que se le ponen a los aviones Hércules? No quiso. ¿Cómo es que le bajaron 70 mil millones de pesos en el presupuesto de los bomberos? ¿Cómo es que ha habido tres directores de bomberos en año y siete, seis, siete meses? Y hoy no hay porque no han nombrado uno nuevo. ¿Cómo es que el gobierno Petro se lava las manos diciendo que es culpa de los alcaldes y los gobernadores? ¿Cómo pretende tomarse el manejo de la crisis en Bogotá diciendo que el gobierno va a intervenir en la crisis de Bogotá? Intervenir ¿Cómo? Intervenir es quitarle al alcalde Galán que se está rompiendo el espinazo porque llevámoslo viendo tres días sin dormir. ¿Ahora qué? ¿Cómo van a hacer la cosa? ¿Por qué siguen despilfarrando en contratos para los amigos de Nicolás Petro la plata de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? Son tantas las preguntas y tan mal manejado por parte del gobierno que lo único que sabe en este y en otros casos, María Camila, es echarle la culpa a los demás. Eso no fue culpa mía. Yo no perdí las vacunas, las perdieron otros. Hoy entrevistamos en Mañanas Blue a la ministra de Vivienda, la señora Catalina Velasco, y dijo que no, que la culpa de que se hubiera caído la venta de las viviendas en un 49.5% no era de ella. Todo es así. Es la negación de la negación porque son una parranda de ineptos, María Camila. Felipe, eso está además en una discusión en el país porque dice el presidente Petro que la responsabilidad arranca con el alcalde, luego el gobernador, luego el gobierno nacional y que es el momento de pedir ayuda internacional. ¿Sabe qué es lo grave en esta coyuntura? Que hoy es 25 de enero y el pronóstico del mismo gobierno es que esta temporada seca, con incendios, con falta de agua. ¿Sabe hasta cuándo la vamos a vivir? Hasta abril. O sea que esto apenas está empezando y ya el país está desbordado. Sí. No, la verdad, mire, yo miro esas imágenes de los cerros, bueno, los que vemos nosotros aquí en Bogotá, que son los cerros orientales, y a uno se le arruga el alma. Pero más cuando ve todos estos bomberos, los policías, los voluntarios, los soldados tratando de apagar eso literalmente con las uñas, pues uno se conmueve realmente de ver que hay gente muy valerosa, muy berraca. ¿Sabe eso con qué lo podemos comparar, Felipe? Perdóneme que lo interrumpa. Sí. Con la misma sensación de los médicos intentando salvar vidas en la pandemia. Ojalá no se nos olvide lo que hoy están haciendo los bomberos, como parece que a muchos ya se les olvidó lo que hicieron los médicos hace unos meses. Es que uno no se explica cómo lograron o por qué sabiendo que venía el fenómeno del niño le bajaron 70 mil millones del presupuesto a los bomberos, pero además hay 322 municipios que no tienen bomberos. Y usted no le puede pedir a un municipio pobre, por decirle algo, Zutatausa o Nemocon, que compre un camión para bomberos que vale entre 500 y 800 millones de pesos y monte un cuerpo de bomberos. Todo es de una improvisación, de un mal manejo, de una chambonada, de una falta de gobernabilidad, pero sobre todo de una irresponsabilidad por parte de Petro y sus ministros, que uno ya no tiene cómo calificarlo, María Camila. Yo ya me quedé sin adjetivos en lo que tiene que ver con la ineficiencia, con la corrupción, con la ineptitud, con la estupidez de lo que hacen los funcionarios del gobierno nacional. Felipe, y para terminar, ¿me deja una ñapa de otro incendio en el gobierno? Sí, obvio. La ñapa y el incendio que está enfrentando el gobierno. Quiero saber su opinión con la decisión de la Procuraduría de suspender por tres meses al canciller Álvaro Leiva por la licitación de los pasaportes. Está diciendo otra vez el gobierno y el presidente Petro que es una persecución y que eso ya lo vivió cuando fue alcalde de Bogotá. ¿Usted qué cree del señor Leiva, del que todavía no tenemos reacción? Usted sabe que yo pienso que Leiva es un patán, como le digo yo, del otrora prófugo de la justicia por el proceso 8000 y, por supuesto, se les advirtió, se les dijo. La entonces directora de la Agencia de la Defensa Jurídica, el Estado, la doctora Zamora, les dijo eso está mal hecho, todos lo están haciendo mal. Ahora, el señor Leiva fue suspendido, no ha sido sancionado. Ojalá fuera sancionado con una inerabilidad de 10 años. Ya lo habíamos dicho, pero es que este gobierno sabe que es que no le gusta que lo controle. El ministro Jaramillo dice que la Corte Constitucional no los deja gobernar. Petro dice que la Fiscalía no lo deja gobernar. Petro dice que van a hacer lo mismo que hicieron cuando en Bogotá, que no lo dejan gobernar. No lo dejan gobernar, no. Es que no sabe gobernar. Pero claro, se victimiza. Este es el Zuletazo. Boombox.